muy buenas a todos acá les traigo un nuevo vídeo y pues nada vamos a ver las nuevas armas que nos han actualizado y pues espero que les guste vamos con esta arma que es muy muy buena tiene varios colores y nada pues ahí yo se los muestro como como realmente la tengo y pues como la puedo probar yo y todo ese cuento espero que les guste este vídeo y nada vamos a poner todas sus partes listo después de poner la recarga vamos con las palitas estamos viendo qué niveles la arma y demás las palitas son las mismas 47 45 y nada vamos a probarla a ver cómo cómo nos funciona listo estamos aquí y vamos a probarla disparamos y pues más o menos no es tan lenta y eso nada más y nada pues espero que que la compren pues tienen los en medio si no pues nada y pues si eres el nivel pues mucho mejor lo puedes comprar nada espero que les guste el arma pues yo la hice así en la forma de como a mí me gusta no ya se me retreta siquiera en otra forma pues muy bien para ustedes y nada vamos con volvemos acá ahí miramos el precio total de cómo cuánto estaba viendo normal esa arma así como nos la entregan y listo vamos para una secundaria la nueva secundaria que hay sus colores vamos a ver sus colores sus colores son muy 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 llamativos aunque algunos son feitos pero bueno eso no importa vamos a ver las balas tienen la misma cantidad de balas que la anterior a marcar de la primera más primaria bueno vamos a ver cómo dispara es también una semi full y pues nada si eres nivel de esa arma secundaria pues compretela no es un nivel muy muy alto pero pues nada de pronto la recomiendo no por ahora no la he visto en ninguna 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 persona que la haya comprado pero pues nada si tiene los recursos comprala y nada pues vamos a ahí disparándole un bombillo a ver cómo se ve y nada pues se ve muy bien muy bien el la calidad de de la arma de la arma y bueno cuánto vale no creo que es muy cara y listo y vamos a a ver bueno estoy molestando a ver si compro el traje me traje eso un traje muy sencillo no tiene colores y pues no sé el traje si ya eso va depende de usted vamos a ver en equipo cuando ya nos pusieron unos morralcitos diferentes ahí podemos notarlo y también otro morral más grande donde pues cabe la estamina y todo eso de jeringas y todo eso espero que pues les guste perdón si hablo muy fácil acá bueno acá no nos trae nada nuevo ponemos lo que nos gusta así bueno yo tengo muy poco detalle pero pues pues juegan más esto y pues saben como como quieren su muñeco incorporado pues nada espero es que les haya gustado denle like a este vídeo compártanlo y apoyenme y me acaben en este canal bye